Y eso me pasó a mí, Dieguito, porque yo también... ¿Qué pasó, tío? Ay, no sabés si va con mi querida esposa. Ay, sí. Y viene un señor asaltante, me pone una pistola. No. Sí, y me dice, la bolsa o la vida. Ay, vida, te tenés que ir con el señor. ¡Hola, Krojki! ¡Hola, Krojki! Estaba con Dieguito y estábamos de compras, ¿te acordás? Sí, sí. Estábamos comprando de todo y le digo, Diego, ¿qué le llevas a tu mujer? ¡Y tres años! ¡Hola, Krojki! Y vos sabés que lo agarro a Diego, que le digo, Diego, veo que vos tenés una hermosa alianza, pero tu novia no tiene la alianza. ¡Ah, no! Es que las amamos una semana cada uno, tío. ¡Qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Hola, Krojki! 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 Gracias.